Bueno, algunas casas con piscina, esta casa tiene con piscina, tiene 1700 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, garaje doble. Le están pidiendo 90 mil dólares por ella. Cualquier cosa, llamar a Sergio Jaramillo, está en Lija de Acres, paga 980 dólares de tases. Cualquier duda que tengan, llámenos que con mucho gusto la atenderemos. Vamos para la segunda casa. La segunda casa están pidiendo 104 mil 900. Tiene tres cuartos, dos baños, un garaje para un carro sencillo, tiene piso de baldosa, tiene una piscina abierta, tiene un kiosco. Vamos a ver la ubicación de la casa. Esta es la casa. La ubicación de la casa en el mapa. Esta casa está en Lija de Acres. Está cerca de los centros comerciales, está cerca de un lago, está cerca a Walmart. Aquí vemos la piscina. Tiene un cuarto de Acres. Y la vemos por la parte de atrás. Aquí la vemos del lado. Aquí vemos que está a diez minutos de los centros comerciales, está a diez minutos de un Walmart, está a 40 minutos del mar, está a 35 minutos del aeropuerto internacional. Aquí hay un colegio que está certificado en colegio, canchas de golf. Le damos la otra casa. Esta casa pide 119 900. Son tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1500 pies cuadrados. Esta casa tiene la piscina completamente cerrada, sala comedora, alcoba, la cocina, el baño de la pieza principal. Esta es la pieza principal. Estos son los baños. Aquí vemos la piscina. Vamos a ver la situación de esta casa. Aquí vemos la casa. La casa está cerca de la Milwaukee, está cerca de un campo de golf. Aquí vemos la casa, está cerca de un campo de golf. Está cerca de los centros comerciales, cerca del aeropuerto internacional, a 40 minutos del mar. Esta está en una unidad cerrada. Miremos la otra casa. La otra casa está pidiendo 124 mil dólares. Son tres cuartos, dos baños. Esta casa es construida en el 2005, es una casa mucho más nueva. Tiene la piscina, unidad cerrada, sala comedora, alcoba, piso baldosa, aire condicionado central, planta de tratamiento del agua, los dos baños, los cuartos, el baño principal. Aquí vemos la piscina. Aquí vemos la piscina. Aquí vemos el frente de la casa. Ahora, vamos a ver el barrio. Aquí vemos el barrio. Aquí vemos la casa. la parte de atrás está en un cuarto de acre 80 pies de frente por 1.50 de largo aproximadamente 10.000 pies cuadrados aquí de lado y aquí la vemos de frente esta es la casa un garaje para dos carros ahora vemos la siguiente casa la siguiente casa vale 129.000 dólares tiene tres cuartos dos baños, dos garajes está en Lijayacres tiene piscina está muy bien situada en Lijayacres está a dos horas de Tampa ya son dos horas de Miami estamos en todo el Golfo de México tiene una playa muy bonita muy espectacular está la piscina cerrada está el frente de la casa esta es la cocina la cocina se ve en la piscina esta es la Nike con baldosa todo piso baldosa vemos la piscina nueva el baño principal el baño sidiado este es el garaje para dos carros dobles también tiene una casita de herramientas esta es la salida de la piscina la Nike vamos a ver el sitio de la casa la posición de la casa donde está situada el neighbor los vecinos vemos que está situada en un barrio un barrio muy bueno miren aquí las casas aquí vemos la ubicación de la casa esta es la casa por la parte de adelante por la parte de atrás está cerca a una escuela cerca a las canchas de golf cerca a la 82 cerca a Walmart cerca a la 75 vamos a la siguiente casa 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 Gracias.